Cada noche sueño contigo, contigo Sé que aún existes, amor Siempre en la distancia podemos amarnos Sigues en mis sueños, amor Tú y yo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá El amor nos llega Y nunca nos deja Sigue siendo luz en mi ser No podré olvidarte Dejar de amarte Siempre extrañaré tu querer Tú y yo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza, amor Si ves en donde tú estés Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Amor 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 Mi alma te seguirá ¡Suscríbete al canal!